Siempre al aire, arriba y al aire Somos siempre al aire, siempre al aire Claudia Ramírez, el miembro Salaires Hola, 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 buenas tardes Gran actriz mexicana, existosa, divertida, besa impresionante No empieces a contar nuestras intimidades pasadas, por favor Extraordinaria actriz Ella me llevó un día maravilloso ¿Cómo estás antes que nada? Tú no eres preciosa Estás espectacular, espectacular ¿Verdad que sí? En serio, guapísima Oye, ya te vi en el programa este de Miguel Ángel Fox ¿Cómo se llama la serie esta? ¿Cómo se llama? La generación X Super X A ver, X ¿De qué trata, Clau? Dirigida por el maestro Fes, ¿no, amigo? Así es Ah, muy buen director Encantador, el fecho Con un gran elenco Vamos a hacer una película con él y no sabes ¿De qué va? ¿De qué trata? Claudia Es una comedia mágica Perdón, papás, papás Ah, es una comedia Medio de ciencia ficción Y yo soy la mamá de Super X Ah, ok Es un héroe, Axel Ahí la estamos viendo Oye, Axel Qué buena onda Hermano de Karina Rico Sí Es ciencia ficción, claro Super poderes ¿Qué te haces? Miren, señor, no te importa nada Es una película con peli Me regreso mañana En México, este, se sitúa Así es, se estrenó el día 20 Soy increíble En Blim Pero me refiero a los personajes Un aplauso fuerte Todo en México Todo en México Si van a aplaudir, aplaudan bien Exacto, echenle ganas Porque además qué bueno que se estén apostando por proyectos más atrevidones Y mexicanos Es diferente, sobre todo que es una comedia, pero finalmente está divertida, es diferente, tiene muchos efectos especiales Entonces pues ¿Y de qué va? ¿De qué va? ¿Usted se hace cuenta de qué se trata? ¿De qué trata? X Es un superhéroe Es un superhéroe Medio loser Pero está muy divertido Medio loser ¿Puedes contar un poquillo? 20 de enero Ah, ya salió Ya salió Ya salió Todo está en Blim Todo 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 está en Blim Todo Si se perdieron de oro Todo de chiquitas estoy ahí Exacto Exacto Claudia Ramírez está en Blim No, oye claro que bueno terminaste este novela ¿Cuándo vas a regresar a novela? La última fue la de Roberto Gómez ¿no? Ajá, el Hotel de los Secretos Muy bueno, muy bueno Platicamos que no te gustaba mucho el teatro O sea, no te latía mucho el teatro Me gusta ensayar Me gusta las primeras 10 funciones y luego ya no sé qué hacer Sí, eso es lo que más te gusta No, sí te entiendo Porque es muy demandante el saber que el fin de semana Algo francamente muy demandante en el sentido de que te, ¿no? Que te, es un reto Entonces sí, pero de repente se puede volver muy monótono Muy aburrido, me van a matar No, bueno, Raúl es experto No, 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 no Hay gente que pensamos que el teatro Raúl es experto porque se duerme en escenas, ¿no? Neta No, te voy a decir qué pasó Porque siempre me molesta Hicimos dos años el show de Miembros al Aire Dos años Entonces hacíamos, bueno, hacía hoy Y luego hacíamos dos shows viernes, dos shows sábado Entonces estábamos muy cansados Y en un momento donde hay un monólogo Yo lo tenía aquí a la derecha En el sillón se va la luz con Leo y con Mau Y de este lado Volteo Y entonces nos ponen en lo oscuro Y en ese momento me eché una jetita, un pistito ¿Por qué no, verdad? En el escenario Nadie me ve No pasa nada La verdad me gusta muchísimo la televisión Me parece un formato bien interesante Tiene muchas cosas Quien demerite el género me parece muy injusto Porque creo que hay de todo Lo estamos viendo ahora con todas las producciones maravillosas Que hay en todas partes Me gusta muchísimo y me fascina hacer cine ¿No? El teatro no es mi fuerte ¿Has hecho radio, por ejemplo? No Con Cuarón trabajaste, hiciste ¿Esa qué buena? ¿Qué gran cosa? 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 A mí me va de gorro A mí me va de gorro Porque a mí me tocó verla en el cine diana Fue el debut de Cuarón De hecho Fue el debut de Cuarón Fue el debut de Cuarón Verlo en el cine diana Ver a esta mujer Cómo hacían la derecha La sobrecarga Es una de las mujeres Sí le brindabas ¿No? Sí, hasta le llegabas a tu casa y brindabas Ahí varias Claudia guapísima siempre Pero ahora Ahora como mamá madura Pero por ejemplo Te sigues llevando con Cuarón O ya no hay relación Pues hola, adiós Normal Está filmando aquí Está filmando aquí Sí Está haciendo una película Se ha tenido muchas nocas también filmando aquí Claudita Pero con el gobierno Pero o sea, hablan Los permisos Vaya, sí Pero no somos los mejores amigos Ok, no Digamos O sea, va la madre Pero por qué muchos de los Ustedes, tú también puedes contestar esa Mauricio, tú también Yo no Pero por qué muchos de los que hacen cine Son como de izquierda elevada De la televisión No soy de izquierda elevada ¿Por qué? Te ven de lado Yo no hago cine, cabrón Les das hueva, les das hueva No que es el cine, no mames Han venido aquí Nosotros no somos de izquierda elevada Han venido Como se llama esta niña Que viene con un pie de arriba Uno por uno La primer albur y se sale Me lo dijo el manager ¿Te acuerdas? El burro pregunta y se contesta ¿De quién? ¿De quién? Bárbara Mori Dije El programa Que viene el programa Así es, ¿no? A mí no me tocó No, pero a lo mejor No es su fuerte Como tú le dices Con los hermanos Dumier Con Chaplin Con todos esos Hacía cine, Mauricio Cine mudo Lo dejé Mucha gente de cine Está haciendo televisión ahora Desde hace mucho tiempo Y más les vale Porque si nada más hace cine Como actor No puedes vivir nada más Del cine de ti Oye, directores, productores Por ahí si produces Escribe, diriges Está bien, ¿no? Pero nada más dedicarte A hacer cine En un país como México Yo creo que es muy complicado Oye, hobbies ¿En tu casa qué haces, por ejemplo? Duermo muchísimo Descansa Qué chido, un hobby, cabrón No sé Pero tienes hamsters, cuyos ¿Algo que te gusta? No, tengo un perro ¿Cómo hamsters, cuyos? No, en serio ¿Qué pasa? Fiche, burro No me jures No A ver, ¿dónde está el burro Que si tiene hamster O cuyos O los dos Me acordé de Richard Gere Exacto, había un mito Había un mito De que Richard Gere ¿Qué hacía Richard Gere Con los hamsters? No sé, ¿tú sabes? Pues decían que ¿Qué dijo? Que se los metía por el culo No, mami No, no, no Es muy específico Hasta Pepe Es un rumor Es un rumor Es un rumor Es un rumor La imagen me vino hacia la mente ¿Eres mal hablada? Cuando te encabronas ¿Qué grites? ¿Se te cierra un coche? Muy mal hablada ¿Qué dice, por ejemplo? ¿Se te cierra un coche? De todo No voy a decirlo al aire Dilo, diga ¿Cómo no? ¿Cómo no? Venga de ahí No, porque la gente me tiene En un alto Buen concepto Eso crees tú No, no, no A ver, ¿cuál? Ya, Claudita, dí No Claro que no Tú, Marisol ¿Eres grosera o no? No, tú no Yo soy muy mal hablada A ver, tres amigas Están echando un cafecito Tres viejas chismosas Amigas tuyas ¿Son mal habladas? Yo sí Depende de quién hablemos ¿Qué podrías decir Un cuate guapo Que le dices Ven nada más el culo No, esa palabra me choca Bueno, ven las nalgotas ¿Qué le dices? No, pues ese güey está Muy guapo y ya, ¿no? Sí, cómo no Ya ni yo A ver, un piropo Marisol 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 Ya A ver, un piropo ¿Te han dicho algún piropo en la calle? Que vayas cruzando así A venir a la universidad Y te cruzan Con esas nalgotas A ver, ¿cuándo vas? No tengo, cabrón Nunca me van a decir Esos piropos Las nalgotas, güey No tengo Saliendo del jubileo A ti te lo han dicho Te sale para ir más la grosería No, ese no Pero hay muchos Lo más gato que te han dicho Ay, en el estadio Cuscutlán ¿Cómo se llama Cuscutlán? Cuscutlán este güey ¿Cómo se llama Cuscutlán? No, en El Salvador O en Honduras ¿Cómo se llama ese estadio? Ay, no Cuscutlán ¿Te han dicho alguna cosa así Cuando estás entrevistando? Cuscutlán Sí, seguro Pues sí, dicen de todo Nuestros hermanos salvadoreños Somos iguales que nosotros No, pero allá no me dijeron Nada malo ¿A quién de la Azteca? No, pues allá realmente Te avientan de todo Por ser de México No, o sea, me refiero Básicamente En el aspecto de la afición O sea, que se pone muy intensa Me acuerdo que me tuve que esconder En una ambulancia en Honduras Pero a ver, no, no No te cambies el tema Ah, bueno Algún piropo así chido Que te hayan dicho en la calle Que digas Hijo, este güey se pasa Tengo pésima memoria Me acuerdo algo de En esa torta así Algo del chile En esa cola así me formo ¿En esa torta? ¿En esa torta algo del chile? A ver, sí ¿De qué sí? ¿A ti te han dicho En esa torta algo del chile? ¿Te han dicho no? En esa torta algo del chile No, no, así completo ¿En esa torta algo del chile? No, no, así completo Yo siempre estoy muy Soy muy poderosa Es que Es que aquí les cuento Les cuento y no me creen Pero sí es horrible Cuando vas Yo iba con una novia Que tenía hace muchos años Cruzando de verdad En Polanco De repente un pinche taxista Me acuerdo perfecto Traía una minifalda así Muy guapa la chava ¿El taxista? ¿El taxista? Muy guapa y la hace La chava Y de repente te lo prometo De ahí por eso Te lo digo siempre Le digo Con esas dalgotas A ver cuándo vas a cagar A la casa No, bueno Eso no es un piropo, ¿no? Ya no me dices nada Eso no es un piropo Yo me empecé a cagar De la risa Eso es horrible Eso está bien Es piropo No, es el es piropo De Chile Bueno, es que te dijeron así Cuéntame Pero a ver, ¿tú qué hiciste? Me empecé a cagar Del que se cagó Fue él, cabrón, ¿no? Está muy bueno ¿Cuál me contestó? Sí, cuéntame Algún día El otro día Estábamos diciendo ¿No me quieren hablar? Cuéntale Cuando te diga ¡Organícense! Son diez cabrones Si están en mi vida Ya me dejaron Y tres veces No, no lo voy a quedar 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 No, no está fuerte Dale, cuídense, bye No está chingón El ambiente aquí Pues sí, sí Vamos a hacer un corte Y vamos a regresar Con el ambiente Porque viene Marcos Ornela Oye, bueno Entonces empezaste En Pare de Sufrir Y después Este... Todavía estamos dando clases Para quien quiera El que quiera El que quiera Y fueron a tocar A mi pobre casa Donde le di asilo A mi amigo Entonces ¿Dónde estará? Metidos abajo Del colchón No, no Señoras y señores Está Marcos Ornelas Con el suelo Con el marco Sí Ahora sí Se va a armar El desmadre Y la hora No, no, no Hombre Oye Me enteré De que aquí Se pueden decir Malas palabras Se puede decir De todo Se puede decir Lo que quieras A huevo Ya conoces a Claudita En portugués Ya, ya, ya Marcos Marcos Pero en portugués ¿Cómo es? Gusto Portugués ¿Qué quieres saber? ¿Qué palabras? Malas palabras La de Con esas del got ¿Cómo dirías? ¡Burro! Con el porco culiño Pues digamos que Venga, venga Marcos Las palabras más específicas Son así como Párate de sufrir Qué bunjinha gostosa Qué bunjinha gostosa ¿Qué significa? Es fuerte dos Gostosa es como sabrosa Sabrosa Marisol Una que le digas Una que le digas Una vieja Y se dé una cachetada En la calle Si se la dice En la calle Vas Marcos Vas Y Marcos Párate de sufrir Lo bueno es que Mi mujer todavía No conoce esa frase Vas Quiero estar pegado Quiero estar pegado Todo el día Y andarte dejando Caer en el tamal Exactamente Quiero estar pegado Contigo todo el día Traduces muy bien Otro amigo Con la carnita adentro Nos queda muy claro Otra Una que cuando están En el acto Le dices A ver Vamos a cambiar El chivito a precipicio Algo que tú Algo así A ver Burro Que le gusta Me gusta Messi No me brinques mucho Porque se me va a romper No, no, no No dijiste eso Yo estuve Yo estudié En la alianza En la alianza En la alianza brasileña Ayer en el Texas de Brasil Ayer en la picaña Oye, hablando de picaña Has estado trabajando mucho Amigo ahora Afortunadamente Afortunadamente Estuviste en Qué pena tu vida Qué pena tu vida Despertar contigo Una telenovela Con Pedro Damián Y ahorita Terminando ensayos Para estrenar Estrenar Un tren vía Llamado Deseo Tres ¿Es en serio? Soy fan de eso ¿Con Clavia va a estar o no? No, claro que no Es el del tren vía Llamado Deseo La patrocina del Estado de México No es el que va No, no, no Todavía no Oye, Marcos ¿Te acuerdas amigo Cuando llegaste tú O sea, llegaste de Brasil Cómo batallabas Y me da mucho gusto Porque cómo batallabas Con el acento ¿Te acuerdas? Muchísimo Y le echaste llanas De tomar neutral O que llaman aquí neutral Y empezaste a trabajar mucho Pero eres de los pocos brasileños Porque al argentino Sí se acostumbra Pero el brasileño Que hay hecho novelas Has trabajado mucho Y eso está padrísimo Muchas gracias Pues es la dedicación ¿Te acuerdas cómo le sufrías? ¡No, hombre! Sí, cómo no Porque llegaste hoy A competir en un concurso ¿Te acuerdas? Creo que era el doble De William Levy O algo así No, 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 no No, no, no Bueno, dime otro Es que hicimos mal En el que estuve Relájense tantito Es que el negro salió De un concurso Del doble de Zamorita Entonces Pero verdad que llegaste Ahí por O sea Es que hemos hecho Muchos concursos Sí, hicimos el casting Para el programa Para el reality Quiero enamorar Y entonces Ahí nos conocimos Ahí Ahí la batallé mucho Y finalmente me llamaron Para interpretar Sí Hiciste el personaje De un travesti ¿No? En Brasil Ah, sí Aquí en México Aquí en México Sí, aquí en México Fue muy pesado ¿En dónde fue? Yo tomé clases Clases muchas veces Muchos Algunos años Con René Pereira Y René hace Una vez a la semana Hace como Escenas de películas Adaptadas al teatro Entonces interpretamos Bueno, lo interpreté Todo sobre mi madre El personaje del travesti Que llega La esposa La ex esposa Al panteón Gael, ¿no? Gael Sí, sí, sí Muy padre Pendejo Es como un travesti De dos metros De medio Imagínate Este güey Con tacones Es difícil ¿Difícil o no? Además, no Además, lo más difícil Fue cuando llegaron Mis papás de Brasil A visitarme Y mi papá En primera fila Y no te reconoció ¿No te reconoció? No, no Mi mamá Te deseguedó Mi hijito Además, mi mamá Así piensa la mamá Oye, pero no les advertiste nada Dijiste No, sabía, sabía Sabía, no, sabía ¿Tú, Claudia, por ejemplo Has hecho alguna Interpretada a una lesbiana Fuera de Cotorreos No ¿Has besado a una mujer? En el teatro En el cine ¿A quién? Siempre No me acuerdo Dice, una mujer No, sí, no No tengo memoria Exacto ¿Tú, Marisol ¿Has besado a una mujer, Marisol? No Ni en la vida real Ni en la vida real No Oye, bueno, entonces Empezaste en Pare de Sufrir Y después Este Todavía estamos dando clases Para quien El que quiera El que quiera Hoy vamos a beber el agua Bien largosa Vamos a beber El agua No, el acento de ellos Es el aposo Vamos a tocar La mesa del amor La mesa del amor Empiezo a escuchar A ver, hagan una escena Ustedes dos ¿Qué te pasa, cabrón? ¿Por qué nosotros dos Y la actora ahora tú Eres tú? No, cabrón, no Si ya vas con la séptima temporada Del 70 de 40 ¿Cómo se llama? Yo soy brasileño Tú haz cuenta que eres el de Pare de Sufrir Y él es de 70 de 40 Él es Arturo Antunes Coimbra Sigo más 90, 60, 90 90, 60 Pero a ver Concreta ¿Qué quieres? ¿Quieres que hagamos un escenario? Pues es que decimos que la segunda parte Va a ser ya 60 40 La tercera va a ser 90 ¿Y así? ¿Y así? 120 ¿Y así? 90, 30 ¿Qué ha sido lo más difícil Lo que te has enfrentado Mi querido Marcus Cuando llegas a mí Con este país De verdad Además de los peseros Además de migración Sí, sí, sí No, lo más difícil Así que digas Lo más difícil Somos muy diferentes Idioma El metro El primer día El metro Es que llegué A las 11 de la noche Del jueves Y el viernes por la mañana En el centro histórico Me subo al metro Para ir a mi agencia de modelos En ese entonces No, no, no Llego Y era Demasiada gente Ni siquiera podía entrar Entonces Como que No podía entrar Y digo Pues ¿Y ahora qué hago? Esperé el siguiente metro Y otra vez Y ya en el cuarto ¿Qué pasó? Pues así se maneja la cosa Pues vámonos Nunca está subido Entonces También allá hay mucha gente ¿No? También hay mucha gente Ahí si no entras jamás Sí, sí, sí Nada más En Brasile ¿Me hacía falta? Lo que me hacía falta Era acostumbrarme Mucho más Mucho más Muchísima gente También te arriman Te arriman la pila también Pero tú quieras Que manejar en Sao Paulo Es muy complicado manejar Es un caos Es peor que aquí Es peor que aquí No avanza El tráfico no avanza No avanza ¿Ya te acostumbraste al metro? Jamás Oigan pues ¿Qué les pasa si hacemos un pequeño juego? ¿Verdad mi Mau? No, pues ¿Cómo vas? No, tú te sabes las reglas Por eso te lo estoy dando la palabra Sí, wey Toca a ti, wey La cebolla Vamos a armar dos equipos Es de Claudia para acá Marcus, Claudia, Araujo y un servidor Marisol, Jorge, Raúl y Leo El asunto es que los emojis Que utilizamos normalmente en el Whats O en donde sea Vamos a poner emojis Y tenemos que adivinar De qué película se trata ¿De acuerdo? O sea A través de los emojis Exactamente A ver, bueno ¿Quién empieza? Empiecen ustedes Empieza el equipo de Marisol Va Marisol, Jorge, Raúl y Leo Los cebollines Los cebollines Los cebollines Ah, dos treinta ¿Qué película es? ¿Cuál es el primero? ¿Qué es eso? No hay que soplarlo Bueno, la segunda es Sex Lives and Videotape Ay, Dios Eh Videocassette Tele Ay, cabrón Me sentí El aro Ah, ya sé El aro, sí El aro Burro pasa al cuarto azul El aro ¿Cómo? ¡Aplausos! ¿Qué tenía que ver? Va, siguiente Ah, este ¿Qué es eso? Thor Es Brantillo Thor Thor Martillo Thor, yo dije ¡Wow! ¡Wow! Bien, bien Bueno Vamos a perder Las buquichis No, no El que tenga coche Que lo mantenga Cinientos Cinco Cuarenta, veinte Cien A ver, pasa otra Pasamos, pasamos ¿Cómo que pasamos? Pasamos, pasamos, ya ¡Pasamos! No es dos minutos Por eso A ver El ferrocarril No, este El ferrocarril ¿Un tron vía llamando deseo? No No Es el tren del dinero Este A ver, Marisol El tren a El botín No, algo del botín ¿Tren de dinero? Tren de deo Tren de deo Por dinero No sé, güey Otra Otra Tren de deo Ay, está clarísima, güey ¿Tres veces sana? No, no, no Tres veces don Ramón, güey No Ay, cabrón Hombre es X ¡Ah, X-Men! ¿Señor? ¡No, no, no, no! Con traducción de Canal 5 Con traducción de Canal 5 Hombre es X Ah, la de Ah, la de Don Buster Este, no No, la que La bruja de Blair ¿Sí? ¿Por tus cojillas? ¡Hey! ¿Sí? Te estoy viendo Decías que no Y hasta la patita alzaba No, la de La de la Que filma, güey Que es como De la cámara se fija en la casa Ay, no, no está bien Fácil Ah, para Paranormal 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 Eso, actividad paranormal ¡Ay, no! ¡Qué mala actividad! ¡No hay de eso! ¿Casa? ¿Casa miedo, nieve? La casa Esa es este... ¿Embrujada? La casa de... ¿Embrujada? Ahí llevas Marisol Llevas un chingo Marisol Ah, Home Alone ¿Cómo se llama? Pequeño Angelito Muy bien Muy bien ¡Pobre! ¡Bien! La tormenta... No, este tornado No La tormenta perfecta Sí Perfect Storm ¿En serio? ¡Ay! ¡Mamés! ¿El vuelo? ¿El vuelo? Del águila No Ay, ya sé cuál El día de la independencia El día de la independencia Aliens 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 ¡Ahí está! Uno, dos, dos, siete, ocho ¡Bien bruto! ¡Bien bruto! ¡Bien bruto! ¿Seis? ¿Cómo se ve que seis? Seis 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 Muy bien, muchachos Seis A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué nomás? ¿Qué nomás? ¿Qué nomás? Los emojis Claro, venga Yo no creo que los emojis No sé qué A ver, aquí en casita Si saben, no soplan, por favor No soplan Porque aquí había tramposos En el público No, no les soplan Este... ¡Cenicienta! ¡Cenicienta! ¡Vámonos! ¡Segundo! Este... ¡La era de hielo! ¡La era de hielo! ¡Ay, se las pone! Este... Se las pone muy fácil A ver, ¿por siempre bella? ¿Y tu mamá también? No No, exacto ¡No les digan! Píntate la su... ¡Ay, la de Robbie Willows Que se hace abuelita! ¿Cómo se llama? Píntate Misistad Fire Misistad Fire ¡Ahí está! Papá por siempre ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Máxima velocidad! ¡Speed! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡El Lover de Wall Street! El Lover de Wall Street ¡El Lover de Wall Street! ¡El Lover de Wall Street! ¡Bien, Edad! ¡Muy bien! ¡Qué más fácil! ¡Buscando Nemo! ¡Buscando Nemo! ¡Buscando Nemo! ¡Buscando Nemo del Bosque! Luego dice... ¡Come Alone! ¡Casa Sola! ¡Come Alone! ¡Juan Carlos! ¡Casa Sola! Casa Blanca Casa Blanca Un hombre y tres mujeres Nombre y tres matrimonios Tres matrimonios y un marido Tres bodas Dos mujeres un camino Pasamos, pasamos El anillo No comas pollo Prohibido pollo Robin Hood Arrow Prohibido pollo Prohibido pollo Arco Pasamos, pasamos Ay Jamaica Jamaica sobre hielo Bajo cero ¿Qué te pasa? Bajo cero ¿Cuántas llevan? Tres hombres y un bebé Tres hombres y un bebé Tres hombres y un chocho Cuatro Una familia de muerte Hombres Bebé Hombres mortíferos No La que sigue La que sigue Ay, no Esa era la de la noche No sé qué Princesa Ah, no, ya pasó, ya pasó Princesa La cenicieta La bella durmiente ¿Qué pasó anoche? Pensando La bella durmiente La reina La reina tres puntos Blancanieves No Ya se acabó la chingada Vámonos Lástima ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ocho Ocho Bien 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 Ay, sí, ya, ya, ya 10 segundos de desempate No, mamá ¿Cuánto ganamos? Desempate La casa blanca No, mamá Desempate Ganamos, cabrón Ganamos Desempate 6-8 8-6 Que no vayan al cine Es otra cosa No, muy mal Estaban muy fáciles A ver, van a poner otra Y el que la gane De los dos equipos ¿Por qué? ¿Qué bufé en pato? No, oye Oye, gana Estás como Chabelo Cabrón, ya perdió A la chingada Summer Lovers No, no Una cena romántica ¿Cómo rezo y amo? ¿Cómo? Comer, rezar y amar Comer, rezar y amar ¡Bien hecho ya! ¡Bien hecho! Por eso que digo Que me quedé con la mano ¿Sabes qué? Ya llegué Nosotros somos No queremos que vuelvan A venir al programa Nunca, Claudio y Marco Bueno, a ver Vamos a ir cerrando A ver, Miquel y a Claudita ¿Qué viene rápidamente? ¿Quién viene? Pues no sé Dínoslo con emojis ¿No te puede ver la gente En la televisión, en teatro ¿Viste nada? Nada Muy bien ¿En Blim? No, Super X ¡Ay, Super X en Blim! Está chingón Está chingón Oye, es que Claudia Se quedó pegada Con el que no adivinaba ¿Cuál era? ¿Qué es mi pregunta? ¿Y quién le produce eso? Super X en Blim ¿Quién la produce? En Blim La produce Miguel Ángel Fonsky Miguel Ángel Fonsky Fes Noriega Fes Noriega Que es un gran Perfecto Fes Noriega Y querido Marcos Arrela, tú ¿Qué onda? Un tranvía llamado Deseo En el Teatro Helénico A partir A partir del 2 de marzo ¿Vas a ser polaco ¿A quién? Sí Polán de Kowalski Oye, tu productor Sergio Sergito, ¿no? No, están produciendo Las brujas Que es Jona Weisberg Muy bien Y este Yaline de la Cruz Es una gran obra Sí, sí, sí Gran obra Estamos con Mónica Dion Muchas gracias Mónica Dion María Sí Mónica María Aura Como Estela María Alex Cosandro Y Rodrigo Burrey Como No, súper Ahí estaremos Todos invitados Yo cuento con ustedes Están en la Semana del Corazón La Carrera Cardias Y por supuesto Todos los domingos El mejor programa deportivo De la jugada Ahí los espero Gracias Amación De verdad Gracias 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 Adiós Que no fuera Nada Adentro Miembros Oh, come on baby No te invito a sentir Siéntate y mira Y ve lo que pasa aquí No te sonrojes Lo que voy a decir No tengo miedo Es lo que pienso Y lo que muestro Somos Miembros Arriba y al aire Somos Miembros Echando de espalda Vamos Miembros Amén